¿Cómo te sentirás de no poder saber todo el aire que tomas de mí? Sé que lo debes ver y no lo podrás creer pero si tú faltas solo somos tres Sé que te hace bien, sé que te hace bien Abre la boca y traga hasta los pies Sé que lo debes ver y no lo podrás creer pero si tú faltas solo somos tres Sé que te hace bien, sé que te hace bien Abre la boca y traga hasta los pies Sé que lo debes ver y no lo podrás creer pero si tú faltas solo somos tres Sé que te hace bien, sé que te hace bien Abre la boca y traga hasta los pies Sé que lo debes ver y no lo podrás creer pero si tú faltas solo somos tres Sé que te hace bien, sé que te hace bien Sé que te hace bien, sé que te hace bien Y no podrás creer, pero si tú andas todos somos tres Sé que te hace bien, sé que te hace bien Abre la boca y te hagas a los pies Sé que lo debes ver y no podrás creer Pero si tú faltas, solo somos tres Gracias por ver el video